Pues miren cómo está, como de tierroso, y al parecer sí se está quitando. Todavía ahí yo creo que hay que darle con la escoba, ¿verdad, bombón? Ahí, vamos a ver si queda. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz domingo. Ya estamos nosotras listas con traje de baño y todo, ¿verdad, Aurora? ¿Verdad ahorita? Ya nos vamos a meter, chicas, al agua. Ayer el mochi estuvo limpiando, bueno, no, ¿antier? No me acuerdo qué día estuvo limpiándola. Y también el piso, ahorita se los voy a enseñar. Yo ya traigo mi traje de baño, bien bonito. Bueno, traigo una falda de jeans, pero miren, déjenme enseñarles. A ver si se ve porque hay mucho, mucho sol. Miren, ¿recuerdan que se veía gris todo eso? Ya lo limpió el mochi. Obviamente hubo unas partes, miren, que están como un poquito ya despintadas. Entonces dice el mochi que después va a agarrar a la persona que le pone... Porque esto no es nada más pintura, sino para que no te quemes mucho los pies. Pero sí, chicas, miren. Oye, ya encontraste los gogles, ¿verdad? Ya vas a poder meterte a ver si te acuerdas cómo nadar. Sí, para eso los buscamos. Para que te acuerdes a ver si sabes cómo nadar. El agua está... Sí, yo me voy a meter contigo. Está fría, pero no tanto como la vez pasada. A ver, ahorita ponte a nadar, enséñame. ¿En serio? ¿Cómo lo estás haciendo? No se le olvidó. Lo estás haciendo súper bien. ¡Guau, mi muñeca! ¡Ahora, payases! Yo ni siquiera puedo hacer eso. ¡Eso, muñeca! Como ahí se va, mochi, lo que bien se aprende. No se olvida, sí. ¡Ah, ya! Sin salequito hay que seguirle intentando. ¡Ojale! ¿Quién anda ahí? ¿Quién es ese pescadita? ¿A poco es Dory? ¿Por qué anda de azul? A ver, mi amor. Hasta otra así de nota. A ver. Enséñame a nadar, mamarrita. ¡Eso! No, se me olvidó. Oye, esa aurora, ahorita me ganas. Estábamos viendo a ver si no se le había olvidado las clases de natación. Y ahí va, ya sin chaleces. Y eso es un padre, mamarrita. ¡Qué padre! ¿Ahora quieren nadarse los dobles? Un descanso. Oigan, ya tengo hambre. ¿Qué vamos a comer? Ahorita llega. ¿Qué ordenaron? Tú ordenaste la pizza. Ah, sí, ¿verdad? Se me ha olvidado. Ahorita hizo pizza y pasta. Ella quería, ¿verdad, mi amor? Porque ya sabía preguntar el margen. A ver, dale, dale a Lesslie los dobles. ¡Eso! Y el mochi collón no se quiere petar el agua. Yo estoy esperando aquí lo que necesiten. Yo les arrimo. Dicen que está fría. Está fría. Ya vamos a pedir un calentador un día de estos para que te perrone el agua. ¡Está bien! ¡Ya lo quedan ahí! ¡Ay! Miren las pescaditas. Ahí andan. Ahí anda tu mamá. A ver, ¿cuánto cuento? ¡Uno! ¡Dos! A ver cuánto tarda en llegar. Cuéntale, Rorita. ¡Una! Nah, me tomando bien relax. Le vale. Le vale el mundo. Oigan, chicas. Ya ni les grabamos. Pero ordenamos pizza y pollitos. Y Romeo, aquí está, cariño, un pedacito. Y acá, no, cómetelo, chichito. ¿Ya le estaba siguiendo, Romeo? Le di un pedacito de pizza. Ahora ahorita sigue en el agua. Ya se puso el chaleco para poder nadar de lado a lado. Porque ahí en medio sí está hondo. Y ya se nos fue el sol, chicas. Ya se nos fue casi el sol. Ahí anda, Romeo. Hola, ¿cómo están? La saluda las mangas de pájaro. Estaba grabando un video, chicas. Ropa de Aurorita. Cosas que compré en Walmart. Ustedes saben, no podemos ir a otra tienda más que Walmart. El mochi es el que regularmente va a la despensa siempre. Pero le dije, déjame ir a mí hoy, que necesito ver cosas porque necesito comprarle ropa a Aurorita. No tiene, aunque estemos aquí en la casa, ya no le quedan los shorts. Los shorts le quedan del, o sea, los del año pasado ya no le quedan más que uno que trae ahorita floreadito. Pero sí, miren. Y luego también compré esa dona. Esa dona padrísima. Y les grabé un videito en el canal de belleza, ya saben. Ahorita ya se está exportando el video. Hoy es lunes para podérselo subir. Porque he andado un poquito desaparecida. Pero miren, es ropa bien bonita, económica de Walmart. Obviamente ahorita no se la voy a poner. La tengo que lavar para que se la pueda poner. Y más en estos momentos, ¿verdad? Como está todo. Pero sí, ropa muy bonita y económica, chicas. Alguna gente me dice, ay, ¿por qué le compré ropa de Walmart? Porque está buena y porque está barata. Miren, dos shorts por 10 dólares. O sea, 5 dólares. Miren, ni 10. 9.97, miren. 9.97. Las blusas como a 5 dólares. Ese vestido 5 dólares. Este romper a 10. O sea, aquí yo creo que me gasté 50 dólares. Y ya va a tener casi para todo el verano. Nada más unos dos vestiditos que le compré bonitos. Miren, esta blusita bien bonita que está. Con crochet y todo. Si la sabes combinar, 6.48, mira. Te le pones este shortcito rosita abajo. Con esta blusa. O el de mezclilla. O sea, yo no sé por qué luego hay mucha gente que me critica todo por comprarle ropa económica. Pues sí, yo también compré estas tupperwares que las voy a lavar ahorita. Pero tengo un chorro de hambre y me voy a ir a comer. Ah, les digo. Hay un montón de gente que me dice. Ay, Aurora, este, no gastas nada en tu hija. Oigan, pues sí, yo también economizo en mi ropa. Toda la ropa que traigo. Esta es de Shein. De Shein. O sea, ropa que las compañías me mandan porque ustedes saben. Nosotros, este, estamos usando el dinero para otras cosas. Entonces, no somos de... Ay, la ropa de Aurorita de Sara. O de este lugar. Claro, algún día, ¿por qué no, verdad? Se la compro ahí. Pero ahorita no, chicas. Ahorita tenemos otras prioridades. Como ya les he dicho otras veces la casa, ¿verdad? Pero bueno, cada quien gasta su dinero en lo que se le dé la gana. Yo no me lo estaba platicando. Ya voy a... Ya me sentí a comer porque tenía mucha hambre. Miren, brócoli, camaroncitos y aguacate. Muchas... Le voy a echar poquita de esta salsita como para que sepa un poquito hacia chino. Muchas me preguntan que si... ¿Qué onda? Todavía me estoy cuidando. Un poquito de salsa de soya. Lo mido para no echarle de más. No, chicas. Ya no estoy en ninguna dieta. Pero como se podrán haber dado cuenta, ayer comí pizza. Ayer fue fin de semana. Fue domingo. Entonces, lo que estoy haciendo es cuidarme comiendo vegetales, proteína, grasas saludables como el aguacate. Cuidándome entre semana y el fin de semana comer lo que se me antoja. Obviamente no devorando todo, pero lo que se me antoja y eso es lo que estoy haciendo. No les voy a mentir que los primeros días de la cuarentena, así como que... No es que no me haya cuidado, pero ustedes saben que si como un poquito más de carbohidratos, me voy para arriba. Entonces, sí, hice varios pastelitos, varias cosas. Por eso ahorita he vuelto a esta alimentación. Así quiero un postre, pues lo hago keto, aunque no esté en la dieta keto. Pero sí, chicas, yo siempre me tengo que estar cuidando, aunque no me guste, aunque lo odie, aunque odie el tener que decir no, no como arroz, no como frijoles. Pero chicas, tengo que, o sea, tengo que si no me quiero ir para arriba. Y esto no es estar traumada, simplemente aceptar tu realidad y cuidarte. Voy a comer esto, agua. En momentos cuando se me antoja la coca, la tomo. Porque la toca entre semana pura agua. ¡Qué rico, chicas! Está bien bueno esto con aguacatito. Aprovecho. Hoy nomás estamos haciendo ahí una carnita en el comal. El Mochi la está volteando, es lo que vamos a cenar. Y yo me voy a poner a hacer un guacamole para combinarlo. Mochito, ya te dio la alergia, bumbú. Ya, tengo mis ojos bien locochones. Es que a él en estos tiempos le da la alergia, chicas, como en primavera, por ahí. Me pongan que se van a asustar. ¿Eh? No, no se te ven tan rojos, fíjate. Sí, los traes. No se te ven así, se te ven como tristes los ojitos. Déjenme ponerlas aquí. No, no te pegué. No les digas eso que sí, van a creértelo. Ahí está. Voy a hacer un guacamole súper rápido. Ahora el Mochi me trajo tomate. Este, yo siempre, bueno, jitomate. ¿Cómo se llama? Yo uso el Roma. Yo uso el Roma. Este casi nunca lo utilizo. Yo creo que una vez por año, pero se me hace que no había. También voy a partir la cebolla. Es como un pico de gallo. Yo así hago el guacamole. Un pico de gallo con cebollita. Chicas, ya puse dos aguacates aquí. Yo les estoy diciendo cómo lo hago porque luego la vez pasada me escribieron. Pero es bien fácil, es lo más fácil del mundo. Dos aguacatitos o uno. A mí me gusta mucho echarle limón para que dure un poquito más. Este truco, ¿quién me lo enseñó? No me acuerdo si mi mamá, pero también el Mochi lo hace. Además un limón que sí tenga jugo porque este no tiene casi. Y no se va a hacer como negro el aguacate. Va a durar un poquito más. Y luego ya, aquí tengo tomate, cebolla, pues el pico de gallo, chicas. Cilantro ya, lavadito, picadito. Vamos a ver si con esto es suficiente, a lo mejor partí de más. Lo revolvemos. Sal, yo tengo de la rosita, de la que tú uses, de la que a ti te guste más. Poquita pimienta. Se ve bien sabroso la carnita, el guacamole. ¿Está bueno, mi amor? Sí. ¿Te gustó? Sí. 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 Sí.